Ahora es el turno de conocer quién será la disertante de las nuevas capacitaciones. De esta capacitación que está realizando la JCI, la disertante se llama Mirna Simón Zavid, que en este caso será la disertante de la capacitación que se va a realizar próximamente, denominada Técnicas de Estudios. Conocemos más sobre esta capacitación, cuándo son los días de inscripción y el costo que tiene este curso para aquellos interesados. Prácticamente el curso de Técnicas de Estudios está basado en que son cuatro clases que van a ser enmarcadas dentro de cuatro sábados, dos en mayo y dos en junio. En realidad, justamente como comentaba mi compañero, vamos a basarnos en lo que es los objetivos del milenio, basado en lo que es la educación primaria, más que nada, como dijo él. Bueno, comentanos sobre puntualmente los temas que se van a tratar dentro de estas Técnicas de Estudios que se están realizando. Sí, más o menos va a ser lo que es la redacción, vamos a tratar el tema de lo que sintimos, síntesis, resúmenes, los textos grandes, tratar de relacionarlos en redes conceptuales, más que nada para que se facilite el tema del estudio. ¿Y a quién está dirigido específicamente? ¿A qué tipo de franja de edad estaría destinado? Justamente la franja de edad es a partir de los 17 años, en adelante, a lo que sea institutos terciarios, institutos universitarios, no hay ningún problema. O cualquier persona que esté estudiando. ¿Esto también puede ayudar a los chicos de secundaria, quizás? Sí, pero justamente tiene que ser a partir de los 17 años, donde podamos manejar bien el tema de los grupos y esas cosas. Bueno, ¿cuándo se va a realizar el día que se va a realizar si tiene algún tipo de costo esto? El primer encuentro va a ser el día 18 de mayo, el costo va a ser de 200 pesos, donde hay facilidad de pagos, puede ser en cuotas de 50 pesos cada una o podés hacer dos entregas, una de 100 lo que es la parte de mayo y los otros 100 en junio. ¿Esto garantiza algún tipo de certificado o más bien es el aprendizaje que se obtiene? No, nosotros otorgamos un certificado que está firmado por la que va a ser la desertante del curso, que es la licenciada Patricia Moreno y firmado por mí y por la presidenta de JCI. Y hablando sobre el tema de las inscripciones, ¿todavía hay cupos, hay cupos limitados o no hay un cupo limitado? Los cupos son limitados, la inscripción es hasta el 17 de mayo, que se puede realizar por el mail de secretariajcipa.gmail.com o por mediante el número 15500-191, que justamente los horarios para poder llamar es de lunes a viernes de 9 a 17 horas o los sábados de 12 a 18 horas. Cuando es pago el curso, bueno, ¿se paga antes de comenzar el curso o bien cuando finaliza este curso? Sí, se tiene que abonar antes, por eso damos la posibilidad de las cuotas, ¿no? Perfecto. Justamente de hacerlo en dos veces y luego podés entregar la cuota completa o en cuatro cuotas. Hay cierto tipo de libertad para aquellos que tengan algún tipo de conflicto con respecto a lo económico. Claro, justamente por eso lo hacíamos, porque justamente estamos a fin de mes, cuando comienza el curso, entonces como más o menos para manejar lo que sea. ¿Y en estos momentos ya se encuentran varias personas anotadas? Sí, hay varias personas anotadas, lo que sí, hay dos, hay disponibilidad horaria, ya sea los sábados de 9 a 12 o de 14 a 17. Lo hicimos dividido en dos horarios porque hay gente que puede trabajar a la mañana o quiere descansar a la mañana y quiere hacer el curso a la tarde, por eso no hay ningún problema.